Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fíjense, Italia, vino, puede ser champán quizá, Galilea, Montijo, su marido Fernando Reina, combinación perfecta para ellos, claro, para que el matrimonio disfrutara una segunda luna de mil, una segunda honeymoon en aquel romántico país. Al parecer el viaje fue de ensueño, pues así lo dejó entrever la conductora al compartir estas imágenes que se encuentran en Twitter, mira ahí en la fuente de Trevi, en Roma, ahí aventando moneditas, Venecia, no, qué maravilla, Italia, qué lugar tan mágico y tan caro. Y parece que se fueron solos, ¿no? Porque no sacaron al niño en ninguna foto, y ella es muy afecta a sacar, si va con el niño, a toda la familia. No, pero iban como de segunda luna de miel, se me antojo el helado, se me antojo ir a Italia, también las parejas, ¿eh? A mí se me antojó ir otra vez a Italia. ¿Otra vez se te antojó? Sí, otra vez se me antojó porque nunca iba. No, es un lugar maravilloso. Es precioso. Maravilloso, Italia. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!